En ese lugar justo ahí es donde estaba el chorrito, el clásico chorrito, donde todas las personas cuando, digamos, se iba el agua en las casas, venían al chorrito a llenar sus cántaros. ¿Qué pasó? No creo que no lo puedan sacar a Chube de ahí. Dame chance, Kike. Ay, Dios, entre dos y no lo sacan. Bueno, aquí vamos, primo, una caminata épica por el barrio Santa Teresa en estos momentos. Para ser específicos, no es, vos que sos de allá del Cantón Las Higueras, ¿ya conocías qué barrio es este? No, este del barrio sí no sé nunca. ¿Nunca has pasado por acá? No, aquí no. Este es el famoso barrio Santa Teresa, también conocido como el Cuatro Calles. Se preguntan ustedes por qué Cuatro Calles. Ah, porque aquí hay una calle y allá hay otra. Y allá adelante. También cuatro. Cuatro más cuatro. Ocho. Y es el barrio Cuatro Calles. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, en ese lugar justo ahí es donde estaba el chorrito, el clásico chorrito, donde todas las personas cuando, digamos, se iba el agua en las casas, venían al chorrito a llenar sus cántaros. También las personas que viven ahora, digamos, como en otros cantones o colonias, ¿verdad? Venían a llenar sus cántaros ahí, para llevar agua a sus respectivas casas. Ajá, para tomar agua en las casas. Sí, pero si no saben a dónde vamos, vean si llegamos aquí. ¿Quién de ustedes se imagina para dónde vamos? ¿China, Kike? No sé, no sé, no sé, a dónde viven, como tú pudiéramos, pero ayer se me olvidó ayer que dijo que viviéramos aquí. No sé, se ve. ¿No es? No sé, rojo. En la punta, la lengua, la tengo. Ah, ah, ah. ¿Mishquil? ¿Mishquil? No, que a la... A la Virgen de la Lava. Ah, bueno, ¿Julia? También viene el de Andrés. A la Virgen de la Lava. La Virgen de la Lava no es esta calle. Aquí vamos sobre la calle de Texcal. Sí se puede pasar, sí se puede pasar por veredas, pero no, no, no es esta, pues tendríamos que ir por la otra de una vez bajo. Aunque sí se puede. Ahá por donde está la primer cancha de Texcal, ahí está una vereda para pasar por medio de cafetales. Yo ya lo he hecho. Bueno, ahí está el mítico rótulo, vean. Mítico rótulo ahí del barrio de Santa Teresa. Por acá tenemos la 13... 13 avenida, creo. Cabe muchos años por acá en este lugar. Recordando la infancia por ahí. Así que pues, por acá vamos, primo. En una caminata ética pilética, dijeron. Un adelanto del lugar. Ajá. Un adelanto del lugar que nos quiera dar. Ah, a mí me van preguntando. Una pista, porque hay una pista. Una pista. Aquí en esta sombrita vamos a esperar un medio ahí, porque este, el sol está fuerte, la verdad. Sí, la verdad que sí, primo, está fuerte. Pero pues ya vamos a empezar a entrar a lo que es la parte rural y ya ahí ya se viene todo lo fresco por las sombras de los arbolitos y todo. Y por los palos también. Así que para usted que se pregunta dónde estamos, estamos en el barrio Santa Teresa. Exactamente, en el final de la novena avenida, ahorita. Final de la novena, esta es la novena. Y esta calle pues nos conduce hacia lo que es el famoso cantón de Texcal. Pasando el río Chutía. Y la casa que tenemos acá es la del señor Marcial Córdoba. Así que un saludo por ahí para Morena Alfaro también. Si ve este video allá en Estados Unidos, pues ahí está la casa de Marcial Córdoba. Sí, mira, hoy viene bastante leña, mira, hace poco la sacó otra vez. Dicen estos hipotes que quién los reta a venir a rajar leña. Aquí vean cuánta leña tienen. Y allá al fondo el volcán, volcán de Izalgo. Qué bonito, mira. Por eso sí, yo le dije que le dijeron que iba a pasar la prueba de cuando un día fue a pedir la mano de alguien por ahí. Desde la casa y ahí está. Se dijeron, póngate a rajar. Viene carro, viene carro. Esta calle hay que tener cuidado uno al caminar porque es bastante angosta. Y las vueltas no permiten que la gente vea también. Y también no hay culpa. Dato perturbador, pero habla más duro. Que yo en el año pasado, a finales del mes de diciembre, a finales del mes de diciembre, ya iba a quedar por esta calle. Por un conductor que no se fijó en el retrovisor y ya me iba a pegar. Eso es lo que te digo. Yo quiero decir algo. Si se acuerdan de este puentecito, vayan a ver. Si no han visto el video que vinieron aquí, vayan a verlo y le dan like y comenten allí. Bueno, creo que va a ser para todos esta información, pero un poco más, digamos, para Noé y para la China porque ellos son fuera de lo que es el pueblo o el municipio, ¿verdad? Bueno, el municipio no, el pueblo. Este, lastimosamente, este río todo sucio es el río más grande y caudaloso de Izalco. O sea, después de este río no hay otro que tenga esa agua, esa poca agua que este tiene. Y el agua va sucia para terminar de joder. Eso ya son aguas negras a las canales. No, no, aguas negras no, porque las aguas negras son las que uno saca de su toilet, de su baño. De arriba viene bastante. Cae también. Eso es multado, primo. Eso es multado. Qué malo saber eso, va. Pero bueno, aquí es clásico que aquí desde que yo tengo memoria siempre viene la gente a tirar basura y eso. Ese río está el que va de la otra banda, va. Es el que pasa por la otra banda. Ajá, el famoso río Chutilla. El famoso río Chutilla, este, ¿ya lo conocía usted, China? No, no lo conocía. ¿No es? Este pasa en la sede también. ¿No es? No, este no, no lo conocía. Sí. ¿Vos sí? ¿Y ya sabías cómo se llama también, va? Andri. Yo no me acuerdo. Allá están chimbolos, ve. Sí, allá están chimbolos. No, esos no son chimbolos, son sapos. Antes sí había chimbolos, fíjate. De hecho, más allá, más adelante creo que sí hay renacuajos son. Y ahí hay una pocita bien fresquita. Vamos a ver la poza. Vamos, vamos. Vamos a ir a ver la poza después de estar aquí hueliendo en lo que se ha convertido. El río Chutilla, la verdad. Hasta los pollos andan ahí. No, hombre, aquí estas pilitas. Bueno, las pilitas ya hasta eso está desapareciendo ya. Porque antes habían varias pilitas, creo que como unas cinco o seis quizás. Si no es que más. Esa es otra anécdota. Cuando yo venía aquí, estaba alpagándome, caí. Fue el día de los cazapantasmas. Estaba aquí. ¿Te caíste ahí? Aquí me caí. O ya está a gradas, le han hecho, mira. Bonito está. Y tienen una planchita ahí también para lavar. ¿Aquí pueden venir a lavar ropa también? Sí, acá vienen a lavar. Por eso se miran las piedras así blancuzcas. Pero hay poca agua. Poca agua, fíjate, y nadie le está extrayendo. Toda lavar viene y a veces vienen medio a llevarse un cántaro. Sí, pero así poquito. ¿Y si lo vamos a meter en ese fuego? Es poca, la verdad. De corriente. No. Es poca el agua que está saliendo, la verdad. Ahí si hay chimbolo, mira, ahí anda un chimbolo. Hasta burritas había antes. ¿Y ahorita? Ahí está un burrito. Ahí está un burrito, dice. ¿Qué está, papá? Bien, primo, ahí anda dos, pe. Sí, ahí está. Tres, cuatro, anda, pe. Pero, sí, se ve que cuidan, va. Se ve que cuidan un poco. Y, este, está bonito, la verdad, está bastante bonito, va. Sí, ya, primo. No quería probar el agua yo, un día, va. Fíjate que por la deforestación, por la deforestación, es que el agua se va como que secando. Está bien rica. ¿La probaste ya? ¿La tocaste? ¿La tocaste? ¿La tocaste? Sí, está rica. ¿Con quién? Yo hoy no traje. No, ¿qué? Ven, 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 usted. ¿Con quién? ¿Piedra, papel, o tijera? No, no, es que. Yo hoy no es, no es yo. El burro por delante. Va. ¿Y después? ¿Y después los niños? No, démosle. ¿Y después los niños? Yo aquí no vivo, vivo en una casa, hipote. Yo no voy a meter cerca de mí. Yo no me voy a meter porque hay otra de ropa. Pues sí, ¿a dónde? ¿Piedra, papel, o tijera? Acostate, chiu. De todos modos, ya se te va a secar la ropa. ¿Cómo me voy a llevar el bolso? Mira, sí, yo te lo llevo, pero aportate. ¡Vamos, chuve! ¡Vamos, papá, chuve! ¡Vamos, papá, chuve! ¡Vamos, chuve! ¡Vamos, mamá! ¡Mirá! El calcetín roto, ando, ve. ¡Mamá, ni nos habíamos fijado, chuve! ¡Mamá, aportate en el agua! Bueno, es para chuve, ve. ¡Lo que yo quiero! ¡Me arrepiento! ¡Dale, pues! Lo que yo quisiera saber es que supuestamente se iban a retarba. ¡Pero nadie! ¿Perdiste, no? ¡No, nadie! ¡Automáticamente! ¡Tapáme, no! ¡Mirá, aquí dicen! ¡Este es 4x4, y mire! ¡Ahí está! ¡Vá, hijo de puye! ¡Qué frescura la que estás sintiendo ahí, chuve! ¡Vá, díseme, yo aquí me quedo! ¡Caval! ¡Sí, me meto ya! ¡Aquí me apello, va a decir! ¡No apello! ¡Aquí me apello! ¡Vá, primo! Yo para irme va a ver lo chistoso. Yo no me quiero levantar. Ay, dale a levantar, no, eh. ¡A nada que no, eh! ¡Este moto pesa, no, eh! ¡Puedes levantar el cholo! ¡Mira! ¡No me levanta! ¡No! ¡No, no, no pesa, pues! ¡Ay, los calcetines! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Me pone en duda! ¡Va, el chino ahí va a meterse, ve! ¡Va, hijo de pude! ¡Va la china con todos los poderes! ¡Ey, primo! ¿Qué pasó? No creo que no lo puedan sacar a chuve de ahí. Dame chance, Kike. ¡Ay, Dios! ¡Entre dos y no lo sacan! ¡Viva, y va a pedir llave! ¡Dale, pues! ¡Ya! ¡Ay, Dios! Es que no le da cuerpo, él no le levanta. ¡Va, primo! ¡Va, y te da yo! Chue, déjenlo ya, mejor vámonos. ¡Va! ¡Levantenme! ¡Púrate, Chue! ¡Ahí está! ¡Una ballena! ¡Una ballena! ¡Uy, Chue! ¡Uy, Chue! ¡Uy, Chue! ¡Aproveche, Chue! Pero bueno, aquí andamos mostrándoles lo que es las pilas del río Chutilla, ¿verdad? De hecho, solo les hemos mostrado una, lo que es el barrio, la principal calle del barrio Santa Teresa. Pero pues es un bonito recuerdo para todas las personas que van a ver este video y que no conocen, que tienen tanto tiempo de no verlo, ¿verdad? Y las personas que no conocían, como Noé y la China, pues ahora ya son sabedores. ¿Por dónde? ¿Por dónde están? ¿Por dónde están a bañar cuando ustedes andan en calor? Chue, ¿no? ¿Por qué está en su lado? ¡Sí, en su lado! ¡El agua está rica! El agua está deliciosa. ¿Quién es que le van a hueler los pies a Chue? ¡Eh! ¡Para lo que te queremos a él! ¡Huele en tus patas chucas, Chue! ¡Haló! Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo de este video, esperando que les guste, ¿verdad? Sí, sí. Y pues que también les hayamos desbloqueado algún recuerdo, ¿verdad? Cuando ustedes venían a las pilitas a lavar, a bañarse. Aunque no lavamos, papero. ¡Haló, bien! ¡Bien! Pero en pilas ya todas. A botarse las pulgas como Chue. ¡Y la madre, ahí se botó todas! ¿Y vos qué fue lo que la ves? Ahí está, ahí está. Así que espero que les haya gustado. ¡Halú! 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 ¡Halú!